Woody Allen vuelve a postrarnos una película más... ...ya a pesar de su veteranía, me refiero en cuanto a años se refiere... ...Golpe de suerte se llama esta última obra que se presentó en Venecia... ...que ha gustado muchísimo a la crítica y que para mí... ...es una de las mejores películas que ha hecho en los últimos años... ...en Golpe de suerte la he tenido que producir en Francia... ...ya que era imposible que los Estados Unidos le produzcan cine... ...después de los escándalos en los que está, d'alguna forma, metidos... ...aunque no es considerado culpable ninguno de ellos... ...pero esto hace que no le produzcan cine. J'ai appris un truc avec mon premier mariage... ...ce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny? Fanny Moreau? J'ai croisé un type que j'avais parlu depuis le lycée. Genre, un impact, tu m'as reconnu. Je t'aurais reconnu n'importe où, mais j'étais fou de toi à l'époque. C'est incroyable, j'ai tombé sur toi. Je me demande, si il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi ? T'as envie d'avoir une vie différente ? Le cas est en français et nous racont la histoire d'un triangle, fondamentalement d'un triangle que en alguns moments nous resqueda à la trama de Mass Point. Hablons d'un matrimonio más ou menos feliz, comme elle se va à rencontrer en un passeau par les calles de Paris con un antiguo compañero de instituto, va a surgir la chispa, el marido es muy celoso, el marido le va a poner un detective privado y algo va a pasar. Lo que no cuenta este hombre es con la suegra que se las trae. Hasta ahí os puedo leer. Película divertida en muchos momentos, emocionalmente distinta a lo que hemos visto últimamente, dramática hasta el punto que Woody Allen quiere contar esa historia y la vuelve a convertir en una joyita. Esta sí es una joyita, así que totalmente recomendable y por lo tanto la doy un 8.